Siempre nos complace darles buenas noticias acerca de nuestro canal y de sus talentos. Esta vez es gracias a los premios ChipTV, dos de sus galardones se quedaron en nuestro canal. Se conocieron los ganadores a los premios ChipTV de la revista digital que lleva su mismo nombre. Teleantioquia se llevó el galardón como canal regional favorito y Carlos Ochoa a mejor presentado regional favorito por su conducción en Tarde Retro. Me siento muy emocionado, muy contento. Es la primera vez que recibo un galardón tan importante como mejor presentado regional. Muchísimas gracias a Teleantioquia, a toda la gente que hizo posible que este programa de Tarde Retro estuviera en las tardes acompañando siempre a todos los televidentes. Los premios ChipTV se realizan hace cuatro años y premian a lo mejor de la televisión colombiana. Me parece importante este reconocimiento no solo para mí sino también para la televisión regional porque se ha construido un gran camino en el mundo del entretenimiento. Me parece increíble que podamos recibir un premio solamente actores y productores y directores sino también los presentadores y los canales regionales. Felicitaciones a los ganadores que como siempre dejan en alto el nombre de nuestro canal.